Pisis es el primer signo que tiene Mercurio Retrogrado en 2019. El 5 de marzo comienza la retrogradación de Mercurio. Leomir, ¿cómo ves tú a los pisianos? Vamos a ver con esos pisis, a ver, a sintonizarse ahí con esos pisianos. El sumo sacerdote, el sumo sacerdote es, digamos, como que la magia, es la presencia yo soy. Para mí es la presencia yo soy. Esa pregunta, esa incógnita, ese subconsciente, es el momento para que la supraconciencia te responda. Y es un momento para que esa presencia divina de Dios asuma el mando. Hay una afirmación bellísima que dice, yo soy la presencia que me mantiene en guardia de todo aquello que busque perturbarme. Pisis, yo soy la presencia que me mantiene en guardia de todo aquello que busque perturbarme. Desde la paz, desde la tranquilidad, ha venido, digamos, como que transformando muchas cosas. Y es el momento para que pisis se inspire. Es un momento para la inspiración. Y es un momento para que esa conexión especial que Dios le dio, empiecen a escurriñar, empiecen a conectarse con cada uno de estos brujos, para que tengan herramientas y esas herramientas sean aplicadas. A ti como que te gustó la Kela, Arre. Kela, concretico, pisis, una magia concreta. Una magia para pisis. Pisis tiene que transformar su vida porque dejar ese ayayay es muy importante para ti este 2019. Yo te recomiendo, utilices en tu almohada una piedra de cristal diamatista. Esto va a permitir que todos esos sueños perturbadores, esos pensamientos negativos, se vayan de tu vida. Aléjalos. Meredi, salud, dinero, amor. ¿Cómo lo haces en portada? Para pisis. Pisis, el talón de Aquiles, el amor. Mucho cuidado con las relaciones, con todo eso que has venido arrastrando, no habías tomado decisiones, y va a ser un momento donde vas a tener que decidir qué vas a hacer con tu vida amorosa. Muchas relaciones de pisis se van a ver rotas. Por ende, esa emocionalidad puede afectar la salud y puede afectar la prosperidad. Entonces, en ese periodo donde tú entras para tu cumpleaños, trata lo posible de conectarte con la espiritualidad. ¿Y qué tiene que ver el amor con la espiritualidad? Bueno, precisamente, que es uno de los dones que tiene pisis, y al encomendarse con la guía divina, van a ver claramente qué es lo que tienen que hacer con las relaciones de pareja. Y si estás soltera, puedes estar inmiscuido en un triángulo amoroso. Así que cuidado con eso. Para los pisianos, dice, si no sabes qué hacer, es mejor esperar, buscar un guía espiritual, como lo decía Leomir, y buscar esos consejitos que no van a estar de más. Fíjense, y estamos bien conectados. El arcángel Jofiel dice, es momento de que tomes una decisión sincera de pisiano. Pero sobre todo utiliza el color morado, que tiene que ver también con la matista que nos dijo Cala, y los pensamientos. Es un año para explotar en un 100% la espiritualidad, lo brujístico, diría yo, y tratar de comenzar a hacer algún tipo de terapia para que sane el amor.